Hola arroceros, hoy veremos las diferentes tipos de paredas que hay para fuegos de inducción y vitrocerámica. Como veis, todas ellas tienen dos características en común. La primera es que son completamente planas, es decir, a diferencia de las paredas tradicionales que son cóncavas para ayudar al reparto de la llama de fuego, en esta ocasión son completamente planas porque lo que queremos es que entre en contacto con toda la superficie de la placa de la vitrocerámica o de la inducción. También tienen otra característica común que es que son de grosor especial o reforzadas porque el fuego de inducción es más agresivo y tienden a doblarse de ahí que sean paellas reforzadas. Ahora veremos las tres líneas. Esta es la de acero pulido, representa la tradición, es 100% acero y eso facilita el reparto del calor y además facilita también la creación de un buen socavar. En contra, los inconvenientes que tiene es que precisa de mantenimiento ya que se oxida, es decir, debemos de ponerle una capa de aceite una vez esté limpia y seca para evitar la oxidación. La segunda de las paellas es la paella esmaltada, es esta que veis, negra, con puntitos blancos. Esta paella se fabrica de forma idéntica a la paella de acero pulido, pero lleva un proceso más, que es que se dañada un esmalte cerámico y se termina en el horno. Bien, esa capa de esmalte cerámico nos aporta las ventajas de no precisar mantenimiento ya que no se oxida y por lo tanto no tendremos que ponerle aceite una vez esté limpia y seca. Además, como podemos dejarla a remojo, nos facilita la limpieza ya que después de dejarla unas cuantas horas a remojo, se limpia con mucha facilidad con un estropajo sin rayarlo. Bien, esta paella tiene como inconveniente que es un poco más cara que la paella de acero pulido, sin embargo, se justifica con esa fácil limpieza y con no tener que hacer mantenimiento. Bien, la tercera de las paellas es la de acero inoxidable, como veis tiene una apariencia espectacular, se puede llegar a ver hasta el efecto espejo. Es una paella que combina la estética tradicional del acero pulido y la comodidad del acero esmantado, porque tampoco precisa de mantenimiento. Además, tiene una característica especial y diferente de estas dos, es que tiene un fondo con un sándwich de aluminio. Este fondo de aluminio nos permite, por un lado, repartir el calor de forma todavía más rápida y uniforme, y además le da una mayor resistencia frente al plegado o al doblado con el uso. Como veis, las tres paellas nos aportan lo que necesitamos para hacer una paella, pero no hay ninguna en esta línea que sea antiadherente. Y el motivo es porque nosotros creemos que la paella antiadherente no es la mejor de las paellas, ya que nosotros buscamos el apreciado socarrat. Y para comer el apreciado socarrat debemos de rascar la paella. Si rascamos sobre un antiadherente, al final nos lo acabaremos comiendo. Así pues, nuestra recomendación es o la paella de acero pulido, o la paella de acero esmantado, o la paella de acero inoxidable. Ahora ya tenéis la información para decir cuál es vuestra paella.